En abril de 2007 se hizo un experimento en Gran Bretaña destinado a determinar si es posible modificar la cantidad de dinero que la gente está dispuesta a donar dependiendo del aspecto de la caja en la cual se reciben las donaciones. Se distribuyeron cajas por todo el país, pero no todas eran iguales. Algunas tenían un cartel que decía, por favor, sea generoso. Otras decían, cada centavo cuenta. Había cajas que decían, cada libra ayuda. Y otras tenían un cartel con la leyenda, usted puede hacer la diferencia. Lo que se descubrió fue que la caja que decía, cada centavo cuenta, recibió el 62% de las donaciones. Mientras que la que decía, cada libra cuenta, quedó en el cuarto lugar, con apenas 7% de los fondos. ¿Por qué pasó esto? Según el psicólogo Robert Cialdini, de la Universidad Estatal de Arizona, muchas personas piensan que el poner una pequeña cantidad de dinero los hará ver como mezquinos. Justamente, el cartel cada centavo ayuda legitima hasta la más pequeña de las contribuciones. Por el contrario, cada libra ayuda confirma sus sospechas de que su contribución va a parecer miserable. Entonces, no donan nada en absoluto. También se ubicaron cajas de distintos colores y resultó que aquellas que eran rojas fueron las que recibieron la mayor parte de las donaciones. Los científicos descubrieron que se debió a que el color rojo provoca una sensación de urgencia y, por lo tanto, recibe más ayuda. Si a una caja se le pone en el cartel cada centavo cuenta y, además, la caja es roja, esa combinación puede ser hasta un 200% más efectiva que otras. Se trata de estímulos que pueden parecer iguales, pero no lo son para nuestro cerebro. Esas pequeñas diferencias logran modificar en gran medida nuestro comportamiento.